No, agradecido, es como Pedro Pierluisi y yo con ustedes, porque en realidad los valientes son ustedes. En gran parte de estos casos, la pena es doble. Primero pasaron por la pérdida de un ser querido, y como yo le dije el otro día a los fiscales, cada uno de ellos tiene nombre y apellido. Cada uno de ellos dejó unos padres sin un hijo, una esposa sin su compañero, unos hijos sin su padre o su madre, o sea, cada uno de ellos tiene nombre y apellido, y no podemos atender esto como si fuera una estadística más. Y lo que estamos buscando son herramientas adicionales. El código penal es una herramienta, esto es otra herramienta, si el pueblo lo avala, ¿verdad? Obviamente no han cerrado los colegios, pero la valentía de ustedes es dar un paso al frente públicamente. Porque parte del problema que tenemos es que mucha gente tiene temor de dar un paso al frente públicamente. Y para, en el caso de Pedro, perdió a su hermano, José Jaime. En el caso mío, yo he tenido personas bien cercanas que hemos perdido. Y pues tenemos que decirlo hasta allá. En realidad quisiera dejarlo para más luego, porque de verdad son muchas emociones. Ayer fue un día donde yo le dije a mi esposa, no quiero escuchar noticias, porque se ha llevado una campaña de la otra parte, se ha desvirtuado esto. O sea, no se ha hecho con respeto. Pedimos que respetemos. Hablamos del deterioro social, pero yo creo que se ha visto en esta campaña que en realidad el deterioro social nos está arropando a todos. Se ha olvidado la gente de que nosotros somos víctimas también, somos padres de víctimas del crimen. Y personas de los que apoyaban el no, o de los que apoyaban el no, se han dedicado simplemente a tirar y a hablar de forma fuerte. Y yo pues no voy a entrar en ese tirijala, como decimos en el campo. Porque esto para mí es bien serio, como dice don Luis, como dice el gobernador, como dice el comisionado. Esto no es cuestión de política. Esta es cuestión de que nosotros estamos aquí, somos gente de carne y hueso. Esta es la realidad. Yo escuché a un ex gobernador decir que los malos son los que están apoyando el sí. Y es increíble. Es increíble porque se le olvida que nosotros somos padres. Que mi hijo está muerto. Esa muerte yo no la inventé. Está ahí. El asesino está en la cárcel. O sea, es increíble escuchar gente defendiendo los derechos del acusado y no defendiendo los derechos de nosotros, las víctimas del crimen y de mi hijo, al igual que el hijo de don Luis y de los otros cientos de hijos de Puerto Rico que han perdido la vida. Y si hoy gana el sí, que yo sé que sí, que va a ser así, va a ser en honor a ellos. En honor a esos hijos que tuvieron que dar la vida para cambiar esto aquí en Puerto Rico. No es fácil. Y es como les digo, no quisiera entrar más en detalle porque sé que nos espera un día bastante largo. y estamos bien emocionados. No ha sido fácil. Llevamos un tiempo, ¿verdad? Pero nada, pase lo que pase, vamos a seguir luchando por el bienestar de Puerto Rico y por todos los felices de Puerto Rico. Vamos a seguir trabajando. Y como dije, no podemos seguir en Yango Taos. Hasta allá tenemos personas de diferentes formas de pensar, de diferentes partidos. Vamos a comenzar con eso. A nosotros nos unimos. Porque sin unión no hay forma de resolver el problema de la criminalidad. Segundo, ¿qué vamos a hacer mañana? Obviamente yo espero que sea con el sí, porque con el sí tenemos una herramienta adicional muy importante para combatir el crimen. Pero nosotros seguimos con nuestros proyectos, que ya estaban hechos desde antes. Inclusive nuestras posiciones son formadas a través de qué es lo que nos dicen a nosotros los contribuyentes en la página de nosotros en Facebook. Y después las estudiamos, las analizamos y las llevamos a cabo. O sea, que no son generadas por mí y que después me busco adeptos a que me sigan. Al revés, esto es un proceso que va llevando y que yo soy simplemente la voz para llevar a cabo el mensaje que nos están diciendo. Así que nosotros tenemos ya proyectos de sistema de justicia que tenemos que seguir trabajando para mejorar no solamente la parte de leyes, sino la parte de procesos. Y vamos a estar envueltos como ciudadanos. Porque aquí estamos hablando de que de ahora en adelante se han abierto puertas donde el gobierno y la ciudadanía tienen que trabajar juntos. Y en el día de hoy yo espero que el pueblo de Puerto Rico contundentemente le envíe un mensaje a todos estos criminales peligrosos de que basta ya utilizando el buen lema y el buen nombre de esta organización. Gracias. 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 Gracias.